En este sentido, se están tratando los diferentes proyectos ya de artículos que han sido propuestos desde la apertura de esta sesión, desde el 24 de julio del año próximo pasado, hasta el 5 de abril de este año, en que se han presentado por correspondencia iniciativas de particulares que han sido consideradas en cada una de las comisiones y también, por supuesto, los convencionales y las convencionales que han trabajado en el diseño del conjunto de lo que nos permitía la ley 10.609, en el sentido de la declaración de la necesidad de la reforma. Esta labor plenaria concluye hoy con la elaboración de los dictámenes. En algunos casos los dictámenes van a ser por mayoría, en otros van a ser por minoría. Esto en función de los acuerdos que se vienen desarrollando y logrando con la oposición y finalmente, todo este trabajo que acaba de empezar a primera hora de esta mañana va a ser expuesto en la sesión pública del jueves, a donde van a tener tratamiento particular cada uno de esos temas. ¿Cuáles son los temas para destacar? Los temas para destacar en lo que se va desarrollando en este orden son los vinculados con los servicios, la constitucionalización del derecho al agua, la energía y la conectividad. El otro aspecto también de un debate profundo tiene que ver con la renta básica universal, la periodicidad de las funciones del Estado con la limitación a las posibilidades de reelección y también un tema que ha generado mucho interés por parte de los señores intendentes, concejales, tiene que ver con la coparticipación municipal. Esta propuesta que está centrada en la distribución del 20% como piso mínimo que se constitucionaliza relacionada con la coparticipación federal. En líneas generales va a estar centrado en estos aspectos. ¿La libertad de prensa o libertad de expresión? La libertad de prensa, la libertad de expresión va a estar vinculada con los esquemas de gobernanza, esto tiene que ver con el activo rol de la ciudadanía, en la forma en la cual accede a la información y también en la forma en la que selecciona esos estilos de información. Por eso es otro tema que también está vinculado en el capítulo 2 de los derechos y garantías. ¿Cómo es? La convención es que ha pensado en consultarle acerca de las diferentes reuniones y demás intercambios que tuvo con otras instituciones. Bueno, la convención ha desarrollado en este tiempo la asistencia a los distintos departamentos se recogió a la totalidad de la provincia y también se ha trabajado con instituciones a las que hemos podido escuchar y las que han podido realizar sus aportes, los cuales se han trabajado en cada una de las comisiones. Algunas tuvieron pertinencia a los temas que son de la reforma y otras no, pero sí se los ha escuchado, se han escuchado las inquietudes y en la medida de las posibilidades que nos da la ley de reforma se han atendido algunos planteos. El tema de la mujer, ¿qué va a pasar con el tema de la mujer? Bueno, nosotros, respecto del tema de la mujer, como usted lo llama, es lo que nosotros hablamos en los términos de la ley de reforma sobre la paridad. Dentro de nuestra provincia ya tenemos legislación al respecto, lo vemos en la conformación de listas y la diputación de los cargos. Ahora la cuestión de la paridad va a tener un rango constitucional que es un antecedente a nivel nacional, ya que ninguna constitución de nuestro país consagra la paridad como uno de los principios constitucionales. Entonces, esto es, para nosotros, un avance. No es menor constitucionalizar este derecho y seguir buscando esos espacios dentro de la participación política. Pedro, enumeró el tema de reelección. ¿Qué es lo que se va a modificar con el tema de reelección? No, es periodicidad y limitación a la reelección. Esto en el caso está fundada en los esquemas de distribución que tiene la constitución provincial. Por ejemplo, diputados, concejales, que tenían la posibilidad de reelecciones de manera indefinida, ahora van a estar circuncrito a un solo periodo. ¿De la misma manera? ¿Un solo? Claro, de manera consecutiva. De la misma forma que la tiene la fórmula ejecutiva. ¿Cuándo será la próxima sesión? La próxima sesión es el jueves, en donde van a ser tratados estos temas que están ahora en deliberación. ¿El tema está ahí?